¿Qué tal amigos, seguidores y coleccionistas? Bienvenidos a su canal Mirac Collections y más. Y bueno mi gente, como ya lo pudieron ver en la miniatura, hoy les traemos un videíto super padre. Durante estos días pues recolectamos algunas piezas muy padres y que vamos a disfrutar juntos. Así que comenzamos. No sin antes recordarte a ti mi amigo, mi amiga coleccionista que nos ves a través de este video. Si aún no eres parte de nuestra familia te invito a darle hit al botoncito de aquí abajito para que YouTube te notifique cada vez que subimos un nuevo video. Regálanos tu pulgar arriba, déjanos un comentario, recuerda que cada sugerencia es bienvenida. Comparte este video para llegar a cada rincón de todos los coleccionistas. Y bueno mi gente, habiendo dicho esto, comenzamos. Como ustedes ya saben somos fans de todas las troquitas. Así que vamos a comenzar con esta hermosa pieza que es esta hermosa Dodge 87 en color naranja. Chéquense este detalle de esta hermosa pieza. En lo personal me llamó mucho la atención ese color brillante. Creo que la combinación de colores le va muy bien al casting. Digo ahí podemos ver esa tampografía en la parte trasera el logo de Hot Wheels y en la parte de abajito pues el logo de Dodge. Muy bonito casting con esas llantotas en un ring en forma de estrella. Creo que le quedó muy bien. En la parte pues obviamente de la batea ahí vemos el repuesto de esas llantotas. En la parte trasera pues tenemos ahí esas calaveras muy muy chulas. Si hay detalle, muy poco, pero pues se ve muy muy bonita. En la parte frontal si nos quedaron a deber pues los fariños. Pero pues ya chéquense esa tampografía en la parte frontal. Ahí podemos ver el emblema de Dodge con ese color negro en ese cofre. Y obviamente una tampografía en color blanco con las iniciales K en N. Muy bonito casting y hoy se une a la colección de Miracle Collections. Esa es la primera pieza mi gente. La segunda pieza que nos encontramos también colgadita como debe de ser. Fue esta 19 Ford Ranger Raptor en color rojo. Está muy muy bonita mi gente. Creo que si hiciéramos Customs ahí con esta hermosa piecita quedaría bien con unas gomas ahí súper chulas. Ahí como pueden ver el casting de estas ruedas pues usaron el mismo que la anterior. Muy padre esta Raptor. Muy bonita. En color rojo. Esa tampografía en la parte pues del cofre. Del cofre y aquí en esta partecita parece unas flores o pétalos o algo así. Se ve muy chula mi gente. Espero que así como yo pues también disfruten de esta pieza. Y esta es la segunda que se une a la colección. Y bueno mis amigos como ustedes ya saben en este hobby la paciencia es lo que hace que una pieza sea pues muy especial. Habíamos visto algunas fotografías acerca de esta Chevy Silverado que es un Treasure Hunt del año pasado. No habíamos tenido la oportunidad de encontrarlo. Y visitando algunas tiendas pues encontramos esta ahí. De hecho había como tres del mismo casting pero pues obviamente solamente necesitamos una. Como pueden ver es un Treasure Hunt básico. Aquí podemos ver la flamita de que es pues es ya característica de los Treasure Homes. Y en la parte aquí pues no se ve muy bien pero ahí tenemos una flamita en color gris metálico. Es una pieza muy bonita. Creo que el color le va muy bien. Ahí en el cofre podemos ver otra vez la flamita. Y un tampo de Rescue. Ese colorcito verde fosforescente creo que le va muy bien a este casting. Lo mismo que ese casting de ruedas. Chequense esas llantas. Creo que se ve muy bien. Ahí pues achaparrada. Como ustedes saben pues nos gustan las troquitas. Y no podíamos dejar pasar este hermoso casting. Y esa es la tercera pieza que se une a la colección mi gente. Ustedes ya saben en este canal no puede faltar las llantas de goma. Así que pues nos dimos la tarea de buscar otra serie nueva. Que es esta hermosa 1991 GMC Cyclone. Muy bonita en color rojo. Obviamente es de la serie Premium. Como pueden ver aquí es Hot Wheels Car Culture. Muy bonita. Esa es la 5 de 5. Real Riders. Ya se la saben. Estas series pues obviamente tienen llantitas de goma. Chequense ese detalle. Y es metal metal. Ya tenemos obviamente la básica también. Por ahí está saliendo una en color azul con gris. Que también está chula. Espero poderla encontrar. Pues colgadita como debe de ser. Chequense el detalle. Ahí podemos ver el detalle en la parte frontal. Tenemos el logo de GMC. Tenemos los fariños. Ahí muy super chulos detallados. En la parte trasera pues tenemos esas calaveras. Tenemos plaquita con el logo de GMC. En color rojo. Creo que este casting es muy padre. Y hoy se une a la colección de Mirage Collections. Vamos a ponerla por aquí. Para darle paso a la siguiente pieza. Que sería la Custom 72 Chevy Love. Chequense ese color morado. Obviamente tenemos esa batea en color silver. Tenemos pues las franjas como un tipo arcoiris. Creo que ese colorcito le va muy bien. Ahí podemos ver pues ese motor en la parte frontal. Chequense este detallote. Muy bonita pieza mi gente. Espero que tú, mi amigo, mi amiga coleccionista, así como yo, la encuentres colgadita como debe de ser. Y cuéntame, tú qué has encontrado últimamente. Comparte con nosotros. Déjanos esos comentarios en la parte de aquí abajito. Para que nosotros pues nos enteremos qué piezas has encontrado últimamente. Y bueno mi gente, seguimos con otra pieza muy chula. En lo personal creo que es uno de mis favoritos. Este Plymouth Barracuda Hemi. Chequense ese color negro con esas franjas entre azul. Un poquito de blanco con naranja. Parece un poquito más rojo opaco. Con ese emblema de Mopar. Es una pieza sin duda muy chula. Muy bonito casting. Creo que hasta ahorita este también es mi favorito. Vamos a ponerlo por acá. Y le vamos a dar paso al siguiente casting. Que obviamente también está muy chulo. En color blanco tenemos este 87 Boy Regal. Muy bonito. Creo que este casting y este tipo de ruedas le van de acuerdo a este año. Me gusta en lo personal que siempre buscan el tener o cumplir las expectativas de los años obviamente de este vehículo. Ya es un clásico, es un oldie. Y la verdad que me gusta cómo detallan la parte trasera. Porque realmente esa placa y esa calavera pues son emblemáticas de este año. Obviamente siempre buscan tener creo que ese detalle. Si pueden ver ahí en la parte frontal pues tenemos esos faros, tenemos esa parrilla en color cromo. Muy bonita pieza mi gente. Creo que me quedo satisfecho. Pensé que ya tenerlo en las manos no me iba a convencer. Pero sin duda alguna es otra pieza más que se une a la colección. Ya para terminar vamos a darle paso a la siguiente pieza. Pero no la menos importante. Es este hermoso 2 Challenger SRT Demon. Muy padre. Obviamente es parecido al color del que tenemos aquí abajito. A este Plimeout. Pero este es un 2 Challenger. Muy bonito. Creo que esa tampografía de Mopar le va muy bien. Con ese color negro mate. Muy muy chulo. Aparte creo que ese casting de ruedas. Chéquense nomás que chulada mi gente. Sin duda alguna me quedo con un gran sabor de boca al haber obtenido estas piezasotas mi gente. Y recuerden mis amigos. El coleccionar es un hobby súper padre. Este hobby es para disfrutarlo. Así que disfrútalo. Gózalo mi amigo. Mi amiga coleccionista. Y sobre todo comparte este hobby. Y bueno mis amigos. Hemos llegado al final de esta revisión. Espero que así como yo hayas disfrutado de estas chuladas. Así como yo disfruté añadiendo estas nuevas piezas a mi colección. Te deseo la mejor suerte en tus próximas cacerías. Espero que sigas añadiendo piezas de tu agrado a tu colección. Muchas gracias por quedarte al final de este video. Comparte este video para seguir llegando a cada rincón de todos los coleccionistas. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!